Bueno, vamos a empezar con este curso básico de compras, que la idea del curso es empezar a trabajar sobre el módulo de compra, de práctica, empezar a ver, digamos, qué podemos hacer para qué nos puede servir y empezar a traer, digamos, algunos ejemplos. Este es el módulo donde nosotros podemos dar de alta lo que es la factura del proveedor, la factura de compra puede ser, no solamente factura, puede ser una nota de crédito, una nota de débito del proveedor, vamos a ver que hay distintos tipos de comprobantes que se pueden cargar desde lo que es el módulo de compras y además la compra lo que genera es un saldo, si nosotros, por ejemplo, cargamos una factura de compra de un proveedor, una factura de 100 pesos, en la cuenta corriente, a partir del momento que se genera esa compra, ya me va a estar figurando que tengo ese saldo a favor del proveedor, son 100 pesos que tengo a favor de ese proveedor, porque es una compra que todavía no pagamos, entonces las compras, las notas de crédito, notas de débito, otros comprantes también, nos van a generar saldos, que después se cancelan con los pagos, que se pueden cancelar con notas de crédito, se pueden cancelar con ajustes, pero ya la compra en sí nos genera este tipo de saldos de las cuentas corrientes con los proveedores. Vamos a ver cuando ingresamos al módulo de compras, que tenemos una barra lateral, como los demás módulos, a la izquierda, con distintas opciones, que se pueden usar con las compras, después tenemos una zona de filtros, todo esto que está por acá, son filtros para poder buscar compras. Las compras pueden tener muchos estados, pueden estar pendientes, pueden estar pagadas, ejecutadas, anuladas, esto de los estados, por ahora lo mencionamos solamente porque es parte de los filtros, pero después en el curso avanzado seguramente se va a dar un poco más en detalle a qué hacer referencia, porque todas las compras siempre van a tener algún estado, va a depender de lo que se haya hecho en ese momento con la compra que esté seleccionada. Podemos entrar por responsables, por escenarios, por algún dato de la compra, acá tenemos campos que algunas compras pueden tener esa información y otras puede que no, los escenarios, este campo de compra, son datos que se pueden ingresar en las compras o que a lo mejor podemos dejar en blanco. Ahora lo vamos a ver también cuando empecemos a dar real de una compra 9, veamos que tenemos disponible, ¿no? Por tipo de compra también se puede filtrar, porque nosotros en este módulo, como yo les comentaba recién, se pueden dar real de las facturas, pero también notas de crédito, notas de débito, comprobantes, impuestos, comprobante de RG 1415, no es un tipo de comprobante, ticket de factura, factura de servicios públicos, notas de débito, estos son todos los tipos de comprobantes que se pueden cargar, ¿no?, de lo que es el módulo de compras. Podemos filtrar por productos, ¿no?, todas las compras que tengan un producto en particular, o algún servicio, o por citar el sistema, o por empresa, o por contactos, ¿no?, estos son todos filtros. Y también por fechas, podemos buscar de todos los días, o solamente las de hoy, o las de esta semana, o las de ayer, o las de mañana, o un rango de fechas, ¿no?, acá podemos ingresar al rango de fechas y buscar de esa manera. Lo que se puede cambiar también es, digamos, el tipo de fecha que se va a utilizar para buscar. Porque, por ejemplo, tenemos la fecha de creación, ¿no?, para ver todas las que se crearon hoy, ¿no? Entonces, la fecha de creación no se puede cambiar, porque es la fecha en la que se creó esa factura, ¿no?, ese comprobante. Si la vimos de alta hoy, la creamos hoy, la fecha de creación es de hoy. Pero puede ser, estamos creando hoy, una factura que se emitió ayer. Entonces, lo que se puede hacer es buscar por fecha de emisión, ¿no? En este caso no va a importar cuándo se cargó la compra. Lo que importa más que nada es la fecha de emisión que tiene. Por otro lado, la fecha de vencimiento también la podemos tomar. Puede ser que la factura se emite hoy, pero tiene fecha de vencimiento de la semana que viene, ¿no? Buscamos próximas semanas, o esta semana, o el periodo de días en un tiempo que corresponda, y podemos ver cuáles son las que están por vencer, o las que ya vencieron esta semana, o las que ya vencieron, y también tenemos lo que es la fecha de registración. Esta es otra fecha que tenemos en las compras, que es la fecha que se va a tomar para lo que es el detalle del IVA, para lo que es el asiento contable, ¿no? Ahora vamos a ver que cuando se genera la compra, nosotros podemos indicar cuál es su fecha de emisión, cuál es su fecha de vencimiento, pero también podemos cambiar la fecha de registración. Y la fecha de registración, si se le carga la compra, es la fecha que se va a tomar para el asiento contable, es la fecha que se va a tomar para registrar el IVA. Esto ahora lo vamos a ver también con un ejemplo, ¿no? Yo ahora lo menciono simplemente, pero ya lo vamos a repasar otra vez. Podemos buscar y ver todas las compras que tenemos hasta el momento, ¿no? En este caso, no aplico filtros, todos los estados, todos los responsables, todos los tipos de facturas, todos los días, los demás campos en blanco. Entonces, el listado que veo, es de todas las que tengo desde el principio, ¿no? Siempre lo ideal es aplicar filtros. Se puede combinar, ¿no? De esta semana, de este mes, de este año, que además estén pendientes, y que además sean solamente facturas. Esto, digamos, siempre conviene filtrar, porque si no aplicamos filtros, vamos a ver siempre un listado de todas las que tenemos hasta ahora, todos los comprobantes. Y en esta base de emisión, no hay demasiados, no es un listado muy extenso, pero puede ser que tengamos miles de facturas, miles de notas de crédito, notas de débito, que a lo mejor ya tienen dos años de antigüedad, quizás se trabajaron, que ya están pagadas, y no tendría sentido ver siempre un listado tan extenso, ¿no?, de tantos comprobantes. Por eso es que siempre lo ideal es aplicar filtros, justamente para cortar este listado. Lo que vamos a ver es, cada una de las empresas, ¿no?, de cada uno de los proveedores, es que les tenemos esos comprobantes. Tenemos información, este... Bueno, tenemos varias columnas con más información. En este otro módulo, ahí está. Porque, por un lado, lo que vamos a ver es el nombre de esa empresa, ¿no? Por otro lado, tenemos la numeración interna, que es la que el sistema le asigna, a cada comprobante, es automático, es correlativo. Pero después tenemos el número de esa factura, ¿no?, o el número de esa nota de crédito, o el número de esa nota de crédito, o el comprobante que corresponde, ¿no? ¿Cuál es el número del comprobante? Tenemos la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, la fecha de registración, el tipo de factura, ¿no? Si es factura, si es nota de crédito, si es nota de crédito, cuál es el contacto, cuál es el nombre de ese comprobante, el nombre puede estar o no, depende de cómo lo cargue cada uno, cuál es el estado que tiene, si está pendiente, si está pagado, si está ocupado, ¿no? Cuál es el responsable, el escenario es otro dato que puede tener, o puede que no lo necesitemos, entonces puede estar en blanco, ningún problema, la moneda, cuál es el importe, cuál es el saldo, estas son algunas columnas, digamos, con información bastante simple, ¿no? Por ejemplo, esto de los importes y saldos, básicamente lo que me está mostrando es el importe de ese comprobante, ¿no? En este caso, el importe de estas facturas, ¿no? Factura A, de 23-23. Y por otro lado, vemos el saldo, el saldo, lo que me está mostrando es lo que está faltando pagar de esas facturas, ¿no? En este caso, si el saldo está en cero, quiere decir que a lo mejor esta factura ya se pagó, o que a lo mejor el saldo ya se canceló por nota de crédito, o que a lo mejor el saldo se canceló por un ajuste, el saldo, digamos, es el saldo restante de los facturados, ¿no? En este caso, del importe. Acá tenemos algunas, por ejemplo, que el saldo es igual, quiere decir que a lo mejor esta factura todavía no se pagó. Por eso es que tenemos estas dos columnas, ¿no? Y además, puede pasar que el saldo sea por una parte, porque si damos de alto una factura de compra que pagamos en parte, ¿no? Pagamos con un cheque hoy, con un cheque mañana, puede ser que a lo mejor todavía haya una parte que no se haya pagado, y ese es el saldo restante que vamos a dar, ¿no? Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Entre el importe y el saldo que tenemos en todos los comprobantes. El usuario que lo creó, la fecha de creación, después a la derecha, lo que tenemos es información más detallada, porque empezamos a ver cuáles son los ítems, por qué cantidad, si hay descuentos, cuál es el importe total, ¿no? De la factura, las tasas de impuesto, ¿no? Del IVA, por ejemplo. Tenemos la información ya más detallada de los ítems, lo vemos a la derecha. Bueno, lo que, digamos, vamos a empezar a ver es cómo se dan de alta estos comprobantes, ¿no? Nosotros podemos hacerlo de varias maneras. Puedo posicionarme en este listado, ¿no? En esta zona, botón derecho y utilizar la opción de nuevo. Esto lo que hace es abrir esta ventana de compras, donde ya podemos empezar a cargar esta factura, o esta nota de crédito, o esta nota de débito. Acá, digamos, tenemos varias posibilidades porque va a, digamos, va a depender, digamos, del tipo de comprobante, ¿no? Esto lo podemos insulir acá a la derecha, ¿no? En un tipo de factura. Esto es, digamos, exclusivo para proveedores, ¿no? Digamos, la diferencia es que nosotros tenemos un módulo de compras y un módulo de facturación, ¿no? Entonces, todo lo que vemos en compras, todo lo que se genera desde este módulo es para proveedores. Son cosas que nosotros compramos. Ahora, todas las facturas que nosotros generamos por ventas, las tenemos que trabajar en lo que es el módulo de facturación. ¿Está bien? Esa es la, digamos, la forma de trabajar. En facturación, facturas de venta y en compras podemos dar realta a las facturas pero de los proveedores, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, y acá se puede hacer de varias maneras. Yo puedo dar realta con el botón derecho, nuevo, indicar el tipo de comprobante, indicar quién es el proveedor. Acá podemos buscar y seleccionar el que corresponde, ¿no? Podemos buscar y decir, bueno, en realidad, este es el proveedor B, lo buscamos y lo seleccionamos, ¿no? La dirección, el teléfono, esto se lo tiene cargado, se lo trae automáticamente, la razón social tiene que estar creada, la del proveedor y la nuestra, ¿no? Este, y para la numeración de esta factura, en este caso, no, digamos, no tenemos talonarios, no es automática, no es correlativa porque la numeración de esa factura siempre va a depender de la que nosotros recibimos, de la que nos entrega el proveedor, digamos que la numeración de la factura no la generamos nosotros, en realidad, es una numeración que recibimos del proveedor, por eso es que acá siempre tenemos que ingresar el número de esa factura, ¿no? O de esa nota de crédito, o nota de crédito, o del importe, digamos, o del comprobante que corresponda, ¿no? Esta numeración siempre hay que ingresarla, ¿no? La numeración y la sucursal, ¿no? Si es otra, si no es la 1, también la podemos también. Esto, digamos, se puede hacer botón derecho, nuevo, se puede usar la barra lateral, acá tenemos la opción de nuevo, es lo mismo, se abre otra vez la ventana de compras, otra posibilidad es hacerlo directamente desde el contacto, digamos, no hace falta hacerlo siempre del módulo de compras, ¿no? Porque yo podría buscar el, digamos, el vendedor de esa empresa y desde ese contacto, acá tengo, por ejemplo, el listado de los contactos o de empresas también, porque yo desde empresas puedo buscar la empresa, el proveedor A, y ver los contactos de esa empresa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sobre el contacto, puedo programar una actividad y elegir, digamos, el tipo de comprobante que le quiero generar, un pedido, una factura, un premito, va a depender de los módulos que tenga habilitado el usual, ¿no? Yo en este caso quiero generar la compra, entonces, nuevo, botón derecho, programar actividad, elijo la compra, y se abre la misma ventana que teníamos del módulo de compras, pero en este caso desde empresas, ¿no? y la forma de trabajar este comprobante es exactamente igual, la única diferencia es cómo lo empiezo a trabajar, ¿no? Si lo hago desde el contacto, automáticamente ya me trae la empresa, me trae el contacto, me trae estos datos, justamente porque lo estoy generando desde el lugar. Si lo hago desde el módulo de compras, ¿no? mejor que no me traiga nada, justamente porque lo tengo que seleccionar. Pero es lo mismo, ¿no? En realidad son distintas formas de generarlo. Entonces, lo que hacemos es darle alto un comprobante nuevo, en este caso, yo digo que es una factura, que tiene esta numeración, ¿no? Y podemos empezar a agregar los productos que contiene esta compra, ¿no? Los que nosotros compramos, los que están detallados en la factura. Los podemos agregar de muchas maneras, acá hay muchas opciones porque, bueno, hay muchas posibilidades. Esta primera opción, agregar productos, básicamente lo que hace es abrir la matriz de productos, donde podemos buscar y seleccionar los que corresponden. Bueno, decimos, bueno, compramos este producto que está en esta familia, ¿no? Elegimos la familia, de la derecha tenemos los productos de esa familia. Podemos buscar por restricciones, por fabricantes, por codios. Esta zona de filtros, digamos, se puede utilizar para buscar productos que cumplan con estas condiciones, todos los productos que tengan esta palabra, por ejemplo, listos, ¿no? Entonces, hago la búsqueda y veo estos tres porque son los únicos que tienen esta descripción, esta palabra, ¿no? En esta descripción. O todos los que lleven números de serie, puedo buscar y ver solamente esos productos. O todos los que lleven series y partidas, digamos, se pueden combinar filtros. O todos los que tengan un stock mayor a determinada cantidad, son distintas posibilidades, ¿no? para buscar productos. Lo que hacemos básicamente es elegir los productos, ¿no? Una vez que los seleccionamos, antes de agregarlo a la compra, se abre esta ventana, ¿no? Es una ventana intermedia, porque esto lo que permite es cambiar la cantidad, cambiar los precios, cambiar la lista, cambiar la descripción, cambiar la tasa de IVA, ¿no? Porque por defecto nos trae los precios que tenemos cargados en la matriz, ¿no? Nos trae este precio de 4 pesos, con IVA 21, 4,84, porque es el precio que tenemos cargado para este producto en la matriz, pero al momento en que se agrega, a lo mejor, este proveedor maneja un precio distinto, lo tiene a 4,50. ¿No? Bueno, corresponde, ¿no? Entonces, en este momento, el precio se puede cambiar. ¿No? Este... No hay ningún problema. Puedo aceptar y agregar ese producto de esa manera. Selecciono otro producto y puedo hacer lo mismo. Puedo cambiar realista, puedo cambiar los precios, la cantidad, la descripción. Esto con cualquier producto que se va agregando, ¿no? Aceptamos y ya los tenemos en la compra. Una vez que están agregados, se puede modificar la cantidad, se puede modificar el precio otra vez, la descripción. Hay muchas instancias en las que se pueden modificar. Digamos, no pasa nada si nos equivocamos. Es un producto que se agregó y a lo mejor no correspondía. Yo puedo presionar el botón derecho y vamos a ver si tenemos opciones de producto, ¿no? Botón derecho, opciones de producto y acá lo podemos eliminar. Lo podemos cambiar por otro, ¿no? Si yo lo elimino, lo saco de listado. Puedo eliminar todo también. No hay ningún problema, ¿no? Se puede agregar por su código. Es otra posibilidad. Acá simplemente lo que hacemos es ingresar el código de producto, ¿no? Si a lo mejor nos manejamos de esta manera y ya lo traemos a la compra. es otra posibilidad, ¿no? También, bueno, bueno, para lo que son, digamos, productos que nosotros tenemos en la matriz puede ser que a lo mejor no tenemos específicamente el producto del proveedor, ¿no? Acá tenemos productos que son discos, están detallados, ¿no? Discos compactos grabables, discos grabables 90 minutos, discos mini CD, marca Sony Virgen. Entonces, lo que se puede hacer también, es una posibilidad, es dar realte a un producto genérico, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, bueno, tengo productos de compras, vamos a dar realte uno nuevo. Bueno, yo lo estoy inventando ahora, ¿no? Decimos, por ejemplo, que es varios, vamos a ponerle este código. Artículos varios de productos. Digamos, no estamos detallando nada en particular, decimos que es un artículo general, que lo ingresamos en esta familia, el precio lo dejamos todo en cero, entonces, esta es una posibilidad, ¿no? Esto es lo que permite, bueno, la tasa ahí, vamos a ingresar como nos queda, para ventas y para compras, débito 21, y para compras, crédito. Ahí está, o iba a ventas, iba a compras, depende de cómo lo cargue cada uno. Entonces, cuando se genera la compra, vamos a eliminar todo, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, no tengo un producto específico del producto, entonces, vamos a tomar uno que es genérico. Cuando lo agregamos, yo puedo cambiar la descripción, y decir, bueno, esto es, no sé, algo en particular, digamos, yo puedo cambiar la descripción, puedo cambiar el precio para indicarle justamente cuál es el precio que tiene, ese producto, digamos, lo puedo hacer al momento en que lo estoy agregando. Cambiar la descripción, cambiar los precios, la tasa de IVA, a lo mejor, si no corresponde, también la puedo cambiar. Esto me figura con esta descripción, porque lo dimos de alta de esta manera, pero yo podría cambiarlo, podría decir que a lo mejor esto es este, no sé, vamos a ver que es un kit de 100 lapiceras que compramos en forma, este, para todo el año, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, de esta manera, yo puedo agregar este producto que es genérico, lo agrego como un kit de lapiceras, pero después puedo volver a agregarlo, el mismo producto, y volver a cambiarlo en la descripción, y agregarlo como algo distinto y además con otro precio. También, digamos, no hace falta, en el caso de que a lo mejor compramos muchas cosas distintas al proveedor, dar de alta uno por uno todos esos ítems. Podemos tener ítems que se trabajen en forma genérica, ¿no? Y cada vez que se agregan, les ponemos la descripción, les cambiamos los precios, digamos, no hay ningún problema con eso. Vamos a ver esto. Se pueden agregar, bueno, por código, por su código de barras también, si trabajamos con lectoras de códigos de barras, los podemos implementar en el sistema porque a lo mejor, si trabajamos con esta modalidad, lo podemos trabajar un poco más rápido. Este código de barras se puede ingresar a mano, no hay ningún problema, pero lo ideal es trabajarlo con la lectora de códigos para que sea más rápido. Esto lo que permite es que nosotros podamos estañar el código del producto con la lectora para que me lo escriba en pantalla, directamente. Las lectoras básicamente cuando nosotros escaneamos el código lo que hace es escribirlo en pantalla. Entonces, si tenemos el producto en mano, escaneamos, me lo escribo en pantalla, yo puedo aceptar y me trae ese producto a la compra. Esto está en compras, está en requerimientos, hay muchos módulos que tienen la opción de códigos de barras. Para esto, bueno, es importante que los productos tengan configurado su código de barras. Esto lo podemos utilizar en este campo. Entonces, si trabajamos de esta manera, cada vez que utilicemos la lectora, podemos usar esta opción para ingresar el código, aceptar y que me traiga el producto a la compra. Es otra de las formas de trabajar. También se pueden trabajar con agrupaciones. Esta es otra de las posibilidades que tenemos en compras porque puede pasar, a lo mejor, que tengamos compras que realizamos todos los días o que realizamos todas las semanas o todos los meses con el mismo proveedor y que son siempre los mismos productos. A lo mejor nosotros todos los días le compramos al proveedor algo en particular o todas las semanas o cuando corresponda. Y a lo mejor son siempre los mismos cinco productos o son siempre los mismos diez o los mismos veinte o los mismos tres o los que sean. Cada vez que se genere la compra, vamos a tener que agregar uno por uno esos productos. Dicimos que la compra es por este producto, es por este otro, es por este otro y los vamos agregando. Entonces, para evitar eso, lo que se puede hacer es trabajar con agrupación. Yo voy a eliminar todo primero y vamos a las agrupaciones. Puedo tener agrupaciones que sigo trabajando de antes, no esas son las que están guardadas. En este caso, vamos a darle una nueva. Estamos en agrupaciones y le damos un nombre. Decimos que esta es una agrupación por una promoción que tienen en el año 2014. El nombre es el que nosotros esperábamos, simplemente para poder diferenciar una agrupación de otra y la descripción no hace falta completarla. Este es un dato opcional. Si lo necesitamos, lo completamos y si no, lo dejamos en blanco. No pasa nada. Y en la solapa de productos, ahora ya podemos indicar cuáles son. Entonces, de esta manera yo puedo indicarle que esta agrupación se conforma de este producto, de este otro, de este otro y además es por cinco unidades. Esto se puede cambiar. Este producto, este otro. Una vez que elegimos todos los productos, ya lo podemos cerrar y tenemos una agrupación que está definida por todos estos productos que son los que nosotros seleccionamos. Puedo aceptar y la agrupación se, digamos, suma al listado de agrupaciones que ya teníamos. Entonces, cada vez que se genera una compra, bueno, no solamente en la compra, hay muchos comprobantes que permiten trabajar con agrupaciones, pero bueno, en este caso, en la compra, podemos seleccionar esa agrupación, la promoción 2014, decirle que es una sola, pueden ser dos, pueden ser tres, esto se podría cambiar, y automáticamente me agrega todos los productos de esa agrupación al mismo tiempo. Después se puede ineditar, yo puedo volver a cambiar las cantidades, puedo cambiar los precios, puedo cambiar las descripciones, un producto de esa agrupación lo puedo eliminar, digamos, después se trabaja como cualquier otra combo, es lo mismo, pero esto lo que ya me permite de entrada es que puedo agregar todos estos productos al mismo tiempo. Y después la agrupación se puede editar, digamos, yo la puedo modificar porque a los mejores productos que ya no se fabrican, que ya no se están comercializando, entonces ese proveedor ya no lo vende, lo podemos eliminar del listado, podemos reemplazarlo por otro nuevo, esta agrupación, si a lo mejor este mes se trabaja y el mes que viene ya no tiene validez, ese proveedor no la comercializa más, la podemos eliminar y la quitamos del listado, podemos utilizar agrupaciones y además agregarlas como sub-ítems, esta es una de las posibilidades, esto de los sub-ítems simplemente lo que hace es modificar la forma en que se van a minerar, es simplemente eso, yo puedo seleccionar esta otra agrupación que teníamos acá, hay productos que no tienen perfil de compra, no importa, hacemos así como está, y se agregan, pero fíjense que se agrega como el ítem, el número 6, después el 6.1, el 6.2, el 6.3, esto simplemente es para que nosotros podamos ver de forma rápida que a lo mejor todos estos ítems pertenecen al mismo grupo, son todos partes del 6, es una forma de enumerarlo, pero es simplemente eso, no traje los importes, no me cambia las cantidades, me cambia simplemente cómo se está numerando. Bueno, se puede agregar un producto nuevo, esto es para agregar un producto a la compra que no está creado, que no existe en la matriz todavía, entonces eso es lo que permite agregar un producto a la compra pero al mismo tiempo crearlo, darlo de alta, es otra de las posibilidades, yo podría decirle que este producto lo voy a crear en la familia de compras, el fabricante si no hace falta lo podemos dejar en blanco o si no lo ingresamos a un fabricante, pero es un dato que no es obligatorio, podemos ingresar el código que tiene, yo ingreso códigos genéricos, para tener un ejemplo solamente, alguna descripción, cuál es el costo y el precio de venta que tiene, decimos que el costo terminado, precio de venta, la tasa de IVA, esto también lo podemos cargar para que ya nos quede para el futuro, vamos a ponerle débito para ventas y crédito para las compras, un 25% y ya, podemos aceptar y el producto se agrega, lo agregamos con su precio, aceptamos y lo tenemos en esta compra, pero al mismo tiempo este producto ya se dio de alta, lo tenemos como un producto nuevo que va a estar disponible para todas las compras que vengan después o para los comprobantes en los que haga falta este producto, digamos que lo que hacemos básicamente es agregar un producto pero también crearlo, son dos pasos en uno. Y también, bueno, si tenemos ya requerimientos con este proveedor o ya tenemos alguna entrega, lo que podemos hacer es agregar los productos para generar la compra de esa entrega o de ese requerimiento. El requerimiento en táctica es la orden de compra, entonces a lo mejor nosotros ya teníamos una orden de compra para este proveedor y lo que se puede hacer, vamos a eliminar, yo elimino todo, otra vez para dejar esto en blanco, es dar de alta la compra y tomar los productos de ese requerimiento que son los que nosotros teníamos para comprar y hacerlo desde este lugar. Entonces automáticamente ya me trae todos los productos de los requerimientos que teníamos trabajado o lo mismo con productos de entrega. Puede ser que a lo mejor nosotros generamos la entrega porque recibimos la mercadería pero todavía no tenemos la factura. Entonces, si ya tenemos la entrega podemos indicar cuál es la entrega, decimos, la entrega fue esta, este proveedor y generar la factura de compra de esa entrega, de la que nosotros seleccionamos. Es una forma de tomar los productos. Y también lo que se puede hacer es agregar una línea. Esta es otra de las posibilidades que tenemos en compras que la línea no hace referencia a nada específico, es simplemente un importe que se agrega. Si trabajamos con líneas no va a hacer falta agregar ningún producto, no va a hacer falta agregar nada. La línea simplemente lo que permite es que se agregue un importe. Decimos que el importe es, bueno, podríamos ponerle en negativo también, no hay ningún problema, y se agrega esa línea, se agrega con el importe que le agregamos y se agrega con esta descripción, línea, pero se puede cambiar, como cualquier descripción. Entonces, yo puedo agregar este importe, positivo o negativo, y cambiarle la descripción justamente para que haga referencia a algo. A lo mejor esto es por anticipo, vamos a ponerle un ejemplo. Entonces, la línea se agrega, cambiamos la descripción, así ya tenemos una referencia, digamos, de qué se trata ese importe, pero esto no me está agregando ningún producto, no me va a remitir nada, no me genera movimientos de software nada, porque justamente es una línea, no está haciendo referencia a ningún ítem en particular. Esta es otra de las posibilidades que tenemos para las compras. Esas son todas las opciones que tenemos disponibles. La idea es, cuando estamos dando alta, en este caso, las facturas de compra, indicar cuáles son los productos que se facturaron, proveedoras de nosotros, cuál es, digamos, lo que se facturaron, digamos, las cantidades, los importes, las tasas de IVA, digamos, verlo todo en esta factura para que se cargue. Acá vamos a ver todas las tasas que tenemos cargadas en el sistema, que yo en este caso tengo todas estas, en esta base vemos, solamente van a estar completadas las que tengan, las que correspondan. Van a ser de los productos que se cargaron con su tasa de IVA, vamos a editar este producto, por ejemplo, este producto tiene la tasa de IVA crédito del 21%, los demás también. Algunos productos, por ejemplo, están en cero el impuesto, esa es la primera impuesta, porque no lo tiene cargado, ¿no? La línea tampoco, no lo tiene cargado, pero lo que se puede hacer es agregarle una tasa de IVA o directamente modificarlo desde este lugar, ¿no? Si corresponde, lo que se puede hacer es presionar este doble clic sobre la tasa de IVA que corresponda, ¿no? Esto se puede hacer como cualquiera, e ingresar el importe, ¿no? Esto, si a lo mejor necesitamos ajustarlo a mano, porque a lo mejor no le cargamos el impuesto a alguno y no se está tomando bien, tranquilamente lo podemos cambiar desde este lugar. La línea, por ejemplo, en defecto, no me trae tasa de impuesto, ¿no? Yo cuando agregue una línea me muestra el importe y la moneda, nada más, pero si quiero puedo ingresarle su propia tasa, digamos, para que le quede ingresada o también cambiarlo a mano. Esto, digamos, en realidad siempre se puede ingresar directamente sobre esa línea de IVA, por ejemplo, e ingresar bien el importe, ¿no? Si a lo mejor sabemos qué diferencia, si hay que ajustarlo, bueno, no se tomó bien por el motivo que sea, bueno, se puede modificar desde este lugar, ¿no? Y todo esto, digamos, todo el IVA que se genera en las compras, también va a ajustar este libro de IVA, ¿no? Que tenemos en táctica. Esto lo vamos a poder ver en lo que es el detalle de IVA que se encuentra en la barra lateral, pero bueno, esto, yo lo dejo más que nada para el curso avanzado, ¿no? Este curso básico, para todo lo que es el detalle del IVA, no lo vemos tan en detalle, ¿no? Y también tenemos, bueno, bueno, los totales, lo vemos también acá abajo de todo, ¿no? Ese es el total de la compra, ¿no? De la factura de compra en este caso. Pero puede estar afectado por, por ejemplo, descuentos. Más allá de lo que es el IVA, ¿no? Los precios de los productos, las cantidades. En las compras se pueden agregar descuentos y vamos a ver que tenemos dos clases de descuentos. Tenemos este que está en este lugar, podemos decirle que el descuento es un 5%, ¿no? Entonces, la línea de descuentos nos va a estar mostrando el 5% y además va a estar afectando el total. Justamente porque ese es un importe que se descuenta, ¿no? Se toma como descuento y se va, digamos, a restar el importe total. Este es un descuento general. Ahora, nosotros cada vez que agregamos un producto, cualquiera, vamos a ver que tenemos otra vez este campo de descuento. ¿No? Digamos, lo tenemos en este lugar y lo tenemos en la compra. Ahora, hay una diferencia. Este descuento que vemos en la compra es un descuento general. ¿No? Es un 5% que se aplica a toda la factura, ¿no? A toda esta factura de compra. Ahora, para los productos podemos agregar descuentos, pero estos son descuentos que afectan solamente al producto. ¿No? Si yo agrego, por ejemplo, un 5% de descuento, es un 5% de este producto y nada más. No es un 5% de los demás. Yo puedo aceptar que el producto se agrega, estos compactos globales 90 minutos, se agrega con su precio, pero al mismo tiempo, ¿no? Esto va de la mano, se agrega el descuento y el sistema me está avisando que es un descuento de los mismos grabables 90 minutos. No es un descuento de otra cosa. ¿No? Entonces, esto es lo que permite que podamos tener en una misma compra productos que tengan distintos descuentos. Un producto con un 5%, otro producto con un 10%, otro producto con un 3%, y productos que no tengan descuento. ¿No? Y al mismo tiempo, podemos tener un descuento general. La diferencia es que uno es para todo, el comprobante, y otro son descuentos de productos. ¿No? Esa es la diferencia, básicamente. Y también la moneda. Bueno, esto se puede cambiar porque eso está en pesos. ¿No? 182 con 0,4 pesos, que es el importe, digamos, total, que va a depender de los precios de cada producto, va a depender de las tasas de IVA, va a depender de los descuentos, pero yo puedo cambiar la moneda. Podría decirle que quiero que esta compra, esta factura de compra del proveedor, esté en dólares. Y eso me va a modificar el importe, justamente porque me lo va a estar llevando a esa moneda. Siempre digamos que trabajemos con distintas monedas, podemos darle alta, bueno, otras monedas, no solamente pesos, yo en este caso tengo dólar, tengo el real, euro, peso, uruguayo, tengo los yenes, y puedo seleccionar cualquiera de ellas, el importe va a cambiar, justamente porque me lo va a tomar en la cotización que viene a la regla de esa moneda, y esto, bueno, va a depender de las cotizaciones que tengamos en el sistema. Después, estas cotizaciones se pueden cambiar, esto, digamos, desde el administrador se puede ir actualizando diariamente. lo va a aceptar, y en este caso, las facturas se generan, y si buscamos declaración el día de hoy, vamos a ver que ya la tenemos listada, ya está generada, y está pendiente, digamos, vamos a sacar los estados, porque el estado pendiente es el estado inicial que tienen todas las compras, es una compra que se generó y nada más, todavía no se pagó, no se pagó nada, no se canceló tampoco por notas de crédito, es una compra que está pendiente, no se le hizo nada, es el estado inicial que tiene, y además, ya me está generando un saldo, quiere decir que con este proveedor ya tenemos un saldo de 182.04, es un saldo a favor del proveedor, por una compra que le tenemos que pagar todavía. Vamos a copiarla, yo la voy a copiar así generamos una nueva, pero seguimos trabajando, porque las compras tienen, estos comprobantes tienen muchas más opciones, acá por ejemplo, arriba de todo hay otras solapas que están disponibles, hay otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, a las compras se les pueden asignar nombres, esto es opcional, pero esto lo que permite es poder diferenciar si la compra es de CD, o si es de artículos de oficina, o si es de servicios, o si es de lo que sea, esto de los nombres lo podemos editar como queramos, podemos ingresar cualquier valor, modificar los que tenemos, eliminarlos, es simplemente la posibilidad de poder hacer una diferencia y decir las compras como las queremos clasificar, por nombres, pero eso, bueno, si no hace falta lo dejamos en blanco. El responsable también se puede modificar, a mí en este caso me trae Jorge, porque ese es el usuario con el que estamos logados, ¿no? Ahora, yo podría modificar el responsable, yo podría decir, bueno, esta factura de compra la ciudad de Valtayó, pero el responsable va a ser Hernán, ¿no? Entonces, si modificamos el responsable, la compra en sí no cambia, vemos, no cambian los importes, no cambian los valores, las cantidades, no cambia nada, no cambia el responsable, pero eso lo que permite es que nosotros podamos controlar compras por responsables, ¿no? Entonces, el día de mañana yo podría decir, bueno, esta compra la ciudad de Valtayó en sistema, pero Hernán es la persona que tiene que ir a pagar a esa empresa o la que tiene que llamar a la empresa o al proveedor para ver cómo hagamos pagos, el responsable es otro, ¿no? Entonces, el día de mañana si nosotros nos manejamos con distintos responsables, vamos a cambiar la combinación, si hacemos una distinta, esto, digamos, lo que vamos a poder hacer es buscar por responsables también. Yo podría decir, bueno, quiero ver todas las que tenemos el día de hoy, pero que lo tienen como responsables a Hernán, son las que él tiene que trabajar. Entonces, cuando hacemos la búsqueda vamos a ver esta factura, ¿no? Porque lo tiene Hernán como responsable. Ahora, si busco a las que tienen a Jorge como responsable, voy a ver la otra, ¿no? La anterior. Es para hacer, digamos, una diferencia y que podamos controlar por responsables. Entonces, el día de mañana cuando Hernán, por ejemplo, se lo vea táctica, él puede buscar facturas de compra en las que él es responsable y trabajar solamente sobre esas facturas, no trabajar sobre las demás porque no es responsable, en realidad las trabajas usuarias. No es para hacer ese tipo de diferencia. Si ponemos todos los responsables, bueno, vamos a ver todas las que tenemos porque va a tomar de cualquier responsable. Vamos a copiarlo una vez más. Tenemos, bueno, acá tenemos estas fechas que yo comentaba en un principio, fecha de emisión, de registración, de vencimiento. si la fecha de emisión de la compra es distinta al día en que la estamos creando, la podemos cambiar. A lo mejor esta compra se inició ayer, entonces, la fecha de emisión la podemos cambiar, la fecha de vencimiento también. Y la fecha de registración, esta es otra fecha que va a registrar, digamos, es la fecha que se va a tomar para registrar el IVA de la compra, el IVA que se está generando, y además, si estamos contabilizando, es la fecha que se va a tomar para el asiento contable. ¿Está bien? Esta es la, digamos, la utilidad que tiene esta fecha de registración, que nosotros podamos indicar cuándo queremos que se registre el IVA y el asiento contable, estas dos cosas. Si es una compra, digamos, de importaciones, digamos, acá tenemos la posibilidad de ingresar esos datos, de la importación, cuál es el código de aduana, bueno, acá hay varias opciones, depende del código que corresponda, el código de destinación, acá también tenemos varias opciones, el número de despacho, el dígito verificador, el número de despacho, la fecha, estos datos van a depender de si estamos trabajando con importaciones, o a lo mejor necesitamos registrar esa información, entonces para esos casos, digamos, tenemos estos campos disponibles. Se las puede excluir el cash flow, compras por emitir, digamos, hay distintos análisis en los que se incluyen las compras. Entonces, si a lo mejor no nos interesa que esta compra en particular esté en el cash flow o esté en el análisis de compras por emitir, podemos citar esta opción y la compra se va a excluir directamente, de esos análisis. El pago, la entrega, alguna actividad de calendario, las podemos hacer en cualquier momento. Yo en realidad puedo generar la compra y mañana generarle el pago para cancelar ese saldo o generar la entrega, que es el comprobante que respalda la entrada de esa mercadería o puedo generar alguna actividad de calendario, un llamado, una acción, una reunión, ¿no? Esto se puede hacer en cualquier momento, pero cuando estamos trabajando con la compra, yo puedo tildar estas opciones para que esas operaciones sean inmediatamente a una. Porque a lo mejor yo estoy dando una compra y ya está pagada, ¿no? Y está todo junto. Entonces, puedo tildar estas opciones para que se genere el pago, la entrega, alguna actividad, que el pago sea de contado, que además la numeración del pago será la misma que la compra, ¿no? Entonces, yo podría decirle, bueno, generamos esta factura, vamos a ponerle una numeración distinta, la 555, y tildo estas tres opciones, pago, entrega y actividad. Entonces, lo que va a pasar es que yo puedo aceptar y automáticamente se abre la ventana de pagos para que yo pueda cargar el pago que además es de contado y que tiene la numeración de la compra. Genero el pago y además se abre la ventana de entrega para que lo pueda hacer inmediatamente ahora o se abre la ventana digamos de actividades para que la pueda generar directamente ahora. Entonces, esas opciones son para que se pueda trabajar en el momento, ¿no? Pero, si no hace falta lo podemos dejar de este lado y hacerlo después, no hay ningún problema. Se puede también ver enlaces que tengan con otros módulos o generarlos manualmente, ¿no? Si esta compra viene de un requerimiento, vamos a ver acá el número de ese requerimiento. O si queremos enlazarla manualmente con un comprobante, un pedido, una consulta de soporte, lo podemos hacer también. Son ventanas de enlaces, ¿no? O con alguna campaña. Si estamos trabajando con campañas y queremos indicar que esta compra en particular tiene relación con alguna de las campañas que estamos trabajando, también la podemos seleccionar. Y el escenario, este es un dato que podemos parametrizar como nosotros esperamos. Digamos, el escenario permite ingresar valores, ¿no? Este, vamos a ponerle, por ejemplo, estamos en espera de una respuesta, está en progreso, son algunas, algunos ejemplos, ¿no? Entonces, eso lo que permite es que las compras tengan escenarios y además, de esta manera, poder filtrar. Yo podría decir, bueno, esta compra está en progreso, la asignamos a este escenario, aceptamos, ¿no? La compra se genera, vamos a poner la numeración, porque ya tenemos una con este número, ahí está. La compra se genera es la que tenemos acá arriba, pero yo puedo filtrar y decir, bueno, quiero ver todas las compras que están en progreso del día de hoy, ¿no? Y hacer la búsqueda y ver solamente esta compra porque es la única que tiene ese escenario, ¿no? El día de mañana el escenario puede cambiar, acá tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ver esta información, ¿no? Tenemos el escenario en progreso y lo puedo cambiar de acá. A lo mejor, el día de mañana estamos esperando una respuesta para saber cómo seguimos. Entonces, si seguimos filtrando de esta manera en progreso, la compra ya no la vamos a ver porque el escenario cambió. O sacamos el filtro y vemos todas, ¿no? Ya no estamos esperando por nada, pero digamos que el escenario, si lo necesitamos, también lo podemos utilizar en las compras y el escenario además puede ir cambiando con el tiempo, ¿no? O podemos dar de alta, bueno, escenarios nuevos si está faltando alguno. Pero bueno, es para registrar ese tipo de información. En la solapa de conversión son las condiciones comerciales, ¿no? La condición de pago, forma, el plazo, la dirección de entrega, el horario, ¿no? Son datos que ya registramos en la compra. La solapa de talles, en principio, no se va a poder trabajar. Digamos, esto que se ve de esta manera es normal, está bien, porque en realidad la solapa de talles, primero hay que configurarla, ¿no? Se configura desde el administrador. Entonces, si no está configurada esta solapa, no se va a poder cargar información, ¿no? Hasta que se configure. Por eso es que no se puede hacer nada, pero bueno, se puede configurar para poder ingresar información en el web. En la descripción ya vamos a poder ingresar un texto, copiar y pegar, quitar a mano, lo que nosotros queramos. Es para agregar algún tipo de aclaración, algún tipo de nota que consideremos necesaria. Lo podemos hacer en este lugar. También las notas, que las notas básicamente, digamos, son similares, pero la nota siempre deja un registro del usuario que ingresó la nota y de cuándo lo hizo. Esta información, digamos, ingresa automáticamente. Nosotros ingresamos solamente la nota y el sistema agrega lo de mozo. Pero básicamente es para agregar más información. En las monedas, en esta solapa, vemos cuál es la cotización que tenemos cargada de todas las monedas. Esto es una base de prueba, las cotizaciones no les den mucha importancia, pero básicamente, acá lo que vemos es la cotización. Cuando yo haga la conversión de pesos a dólares, paso todo a dólares, el importe cambia porque me está tomando esta cotización. Para dólares, para reales, para euros, depende de las que tomemos. Desde este lugar, yo la podría modificar. Podría decirle la cotización, en este caso, es de 8 pesos, para reales de 5, para el euro, es otro valor, y aplicar los cambios. Entonces, esto lo que va a hacer es modificar la cotización, pero solamente para esta compra. Digamos que las modificaciones de cotización, si sean en el comprobante, tienen efecto solamente en este comprobante. No van a afectar las compras que ya se generaron y no van a afectar las compras que vengan después. Las compras que vengan después van a volver a traer la cotización del sistema. Digamos que lo que hay que tener en cuenta es que este cambio de cotizaciones tiene efecto solamente sobre el comprobante en el que se están modificando. No van a afectar nada más que el comprobante en el que se modifican. Simplemente es esto. Y después los infos y adicionales son campos digamos que tenemos disponibles para ingresar cualquier tipo de información. ¿No? Es información que a lo mejor es interna, que manejamos solamente nosotros, no tenemos un campo específico donde cargarla en práctica. Entonces, en cualquiera de esos campos, tanto en infos como en adicionales, se puede cargar información a mano. ¿No? Es que a lo mejor clasificamos las compras por clases. Por ejemplo, clase 1, clase 2, es algún tipo de clasificación interna. Bueno, podemos ingresarlo a mano o para cada campo podemos tener ya guardado ese listado. Sería, por ejemplo, clase 1 o no le clase 2. Entonces, no hace falta aplicar nada. No directamente buscamos acá los campos y lo seleccionamos. Y en los adicionales lo mismo. Y además, bueno, el nombre de cada campo se puede cambiar. Campo 1, campo 2, campo 3. El nombre de cualquiera de los 20 campos, tanto en infos como en adicionales, se puede cambiar justamente para que la información que ingresamos haga referencia a algo. Porque esto de campo 1, campo 2, no está diciendo nada. Entonces, eso se puede modificar sin problema. Ahora, la diferencia, porque estos son muy similares, no cambia solamente el nombre, info y adicionales. Esto es igual. Y acá podemos también ingresar información. Vamos a darle adicionales. La diferencia es que todo lo que está en adicionales se traslada al próximo comprobante que tenga adicionales. Yo, por ejemplo, genero esta compra. Vamos a cambiarle la numeración. Tenemos la 5, 5, 7. ¿No? Aceptamos. Es la que tenemos acá arriba de todo. Y tenemos esa información en los infos y también en adicionales. Esto que cargamos recién. Cuando yo genero, por ejemplo, la entrega, este sería el remito del proveedor, la entrada de la mercadería, en los infos no tengo nada. Estos son los infos de la entrega. Ahora, en los adicionales de la entrega, tengo la misma información que se cargó en la compra. Entonces, si tenemos información que se carga en el comprobante pero queremos que se pase al próximo porque es información que no queremos volver a titear porque es lo mismo, directamente se puede cargar en adicionales. Y se va a trasladar al próximo comprobante que tenga adicionales. Esa es la diferencia. Todo lo que está en info no se traslada, va a quedar en la compra. Ahí está. Y bueno, estos son los campos, estas son las opciones que tenemos disponibles para las compras que se generan. Después ya no tenemos más solapas disponibles, ¿no? Y la compra, bueno, siempre hay que dar en cuenta que me genera un saldo que después se puede copiar, la compra se la puede anular, se la puede anular y rehacer, ¿no? Digamos, la cancelamos pero la hacemos nuevo. Pero bueno, hay muchas opciones que las vamos a dejar para el curso avanzado, ¿no? Porque en este curso lo más importante es empezar a ver cómo se genera la compra, digamos, qué datos son necesarios, cómo podemos agarrar los productos y además los campos que tenemos disponibles para qué sirven, ¿no? O cómo se puede completar esa información. Con esto básicamente tendríamos dado el curso básico de compras. No sé si se saquea alguna duda con lo que vimos, tal vez que quieras consultar. Bueno, me decías por ejemplo el tema de completar el CAI y la fecha de vencimiento del CAI. Eso no es necesario, digamos, ¿se puede cargar o no? En realidad depende, digamos, de cada empresa. Son datos que si los tienen, si los necesitan los pueden cargar pero en realidad si no hace falta o si no los tienen o si no corresponde se puede dejar en blanco. Digamos, no es algo que el sistema valide, ¿no? Si no tiene el CAI que no te dejan hacer la compra. Te va a dejar hacerla igual pero si necesitas ese dato o si hay que cargarlo o si hace falta o si lo tienen, lo pueden cargar. ¿No? Ponerle cuál es el CAI, cuál es la fecha de vencimiento pero solamente si corresponde y si hace falta. Yo, por ejemplo, en este caso no le puse nada porque no hacía falta y no hay problema. El sistema, digamos, no me está restringiendo, digamos, la generación de la compra porque falta ese dato. ¿Es un dato que puede dejar o no? ¿No? Depende, digamos, si lo necesitan, si lo quieren cargar o si no hace falta ya están en blanco. No hay ningún problema. ¿Está bien? No sé si tenías alguna otra duda. ¿Estamos bien hasta acá? También esto, digamos, se puede probar en la base demo tranquilamente porque la base demo no tiene, digamos, ninguna diferencia con la base real. ¿No? Digamos, si es una base de pruebas la única diferencia es que la base demo tiene datos cargados que son de fantasía, ¿no? Proveedor A, proveedor B, canal A, canal B. Pero simplemente eso, ¿no? Es justamente que puedan probar cosas y empezar a ver o entrar un poco más en confianza con el sistema. Después también si surgen dudas más específicas siempre nos puedes consultar por Skype, ¿no? O cualquiera de los técnicos en un momento. Sí, el tema de los pagos de la compra lo vemos un poco más en detalle en lo que es el curso avanzado, ¿no? Porque el, digamos, el curso básico lo que hacemos es ver cómo se genera la compra, las acciones que tenemos disponibles para generarla, este, si cosas son necesarias, si cosas no. Pero ya en el curso avanzado lo que empezamos a ver es qué pasa después, ¿no? Digamos, cómo se paga esa compra, cómo se puede cancelar por nota de crédito, este, cuáles son los análisis que tenemos para las cuentas corrientes que nos generan las compras. Digamos que todo eso lo vamos a ver un poco más en el curso avanzado, ¿no? Yo por eso en este curso básico no invito tanto en lo que son los pagos o en lo que son los estados de la compra, ¿no? Que esté anulada, que esté disputada. Eso lo dejamos para el avanzado más que nada para no no ver demasiado juntos, ¿no? En una sola clase, digamos. Bien, eso te diría más que nada verlo ya en el curso avanzado. Sí, y después para lo que me decías también para estudiar movimientos contables, todo eso, para eso hay cursos de contabilidad, ¿no? Donde se ve también, bueno, está el curso de parametrización y curso básico y avanzado de contabilidad. Yo te diría más que nada ver el de parametrización porque ahí se ve, por ejemplo, cómo parametrizar el sistema que es incluso es uno de los cursos de hoy, es el último, a las cuatro de la tarde. Eso, digamos, lo que muestra es cómo se parametriza el sistema para contabilizar, ¿no? Desde cero, desde no tener nada generado hasta poder empezar a contabilizar pero además empezar a ver cómo contabilizar la compra o la factura de venta o el pago o el pasivo, ¿no? Justamente para que se genere el asiento contable de ese pago, ¿no? Cuando lo estás haciendo. Eso, digamos, de lo que es la parte contable se ve más que nada en el curso de parametrización de la contabilidad. Así que eso te diría más que nada verlo por ese lado o en todo caso consultarlo con un técnico, ¿no? Por Skype para ver si a lo mejor te podemos dar una mano con alguna duda más puntual. Ahora que verlo, ¿no? Pero digamos no hay más complicación que eso. ¿Está bien? No sé si estamos bien hasta acá. Bueno, entonces con esto ya podemos dar por finalizar ese curso. Que tengas buenas tardes. Hasta luego. todas las... No. 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 Gracias por ver el video.